Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina Compañeros y compañeras de Latinoamérica Desde Brasil, quiero informarles Que estamos viviendo una grave situación histórica Por la eclosión de una crisis económica, política, social y ambiental Frente a esa crisis, que no es solo de Brasil Sino que varios países de Latinoamérica y del mundo Están insertas en función del modo de producción capitalista Y de nuestro rol de economía periférica dependiente del imperio Las élites brasileñas, subordinadas a esos intereses capitalistas Trataron de derrumbar el gobierno Dilma No porque fuera un gobierno de izquierda Sino porque ellos necesitaban campo libre Para imponer un nuevo plan neoliberal Que pudiera, por ese plan Recuperar los grados de explotación Sobre la clase obrera Quitar los derechos Apropiarse de los recursos naturales De nuestro país Como el petróleo Los minerales Las comodidades Apropiarse de los recursos públicos Que antes iban en los programas sociales De educación, salud, reforma agraria, vivienda Y privatizar Las empresas públicas lucrativas Eso es el plan Y para ellos Ellos necesitan El control absoluto del Estado Y el gobierno Dilma Era una traba A esos intereses Y por eso dieron el golpe De nuestra parte Lastimadamente Los movimientos populares Y la izquierda en general No tuvimos capacidad suficiente Para poner el pueblo en la calle Para movilizar la clase obrera Para hacer huelga general Para disputar en la calle Y defender la democracia Y nuestros derechos Y por eso Llegamos a esa situación Donde la correlación de fuerzas Estuvo hegemonizada Por la burguesía Que además del poder económico Controla el poder judicial Controla los medios Y controla Lo que la gente piensa De ahora para adelante Tendremos muchos retos Y el primer de ellos Será resistir En la lucha de masas Contra esa ofensiva neoliberal Luchar 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 Hasta que Logremos Derrumbar A este gobierno Títere De Temer E imponer Un nuevo proceso democrático Sea por convocatoria De nuevas elecciones Sea por la convocatoria De una asamblea constituinte O llegar a las elecciones Del 18 Con un grado de acumulación De fuerzas popular Y con un nuevo proyecto Para el país En eso estamos Compas Y esperamos Que todos ustedes También en sus países Sigan en la lucha Porque de alguna forma Nuestros pueblos Están Vinculados Ya que El imperio Y su ganancia Es la misma Un gran abrazo a todos Es un momento De rectificar Rectificamos A rectificar Someternos a esta situación De la agricultura Cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer Arepas de maíz Arepas Dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante Con la frente en alto Con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados Por América Latina Ángel